El PGA Tour Latinoamérica está en el Caribe. Esta semana se disputa el BMW Jamaica Classic en Montigo Bay. El colombiano Santiago Gómez en el 18 para Águila. ¿Le va a gustar? ¡Por supuesto! ¡Le iba a encantar! ¡Una locura! ¡Tremendo pot! Para terminar el día con 67 golpes en el puesto número 11. Guillermo Pereira dejaba pasar una gran oportunidad en el hoyo 6. Eso era para Águila. Mito terminaría con 66 golpes empatado en cuarto lugar. Evan Harmeling había hecho 4 verdis entre los hoyos 11 y 15. En el 18 se le escapaba la oportunidad para Águila. El estadounidense iba a invocar ese pot para birdie. También se ubicaba en el cuarto sitio. Y es momento de ir con nuestros líderes porque tenemos varios de ellos. Stephen Thomas de Canadá hizo 7 verdis en 8 hoyos a la mitad de su ronda. Con 65 golpes se colocaba como uno de los punteros. Underhand Brick. Un poquito de magia. Esto era en el 17. Estuvo a punto de invocar. Se le presentaba un pot para birdie en bajada. Iba a invocar. También hizo Águila en el 18. Terminó el día con 7 bajo par. Y ahora vamos con Tom Whitney. Jugador de Estados Unidos que ya consiguió una victoria en esta temporada del PGA Tour Latinoamérica. Comenzó el día por el hoyo 10. Hizo verde en el 17. Águila en el 18. Tenemos 3 líderes en Jamaica. ¡Gracias!